Vení, eh Creo que ya estoy Creo yo Esto es como por lo menos la pasada pero no se van a llevar puesto un señor con el carrito de garrapiñada Si, una vez hicimos algo parecido y eso le había un señor con un carrito de garrapiñadas el apelatonario está al diario y se lo llevaron puesto pobre hombre Si, después pasaban le dieron una mano ¿Cuál es tu lugar en el mundo? En el escenario, sin ninguna duda No lo sé, no lo sé ¿Cómo te explico? Llego en la luz de mi bandera Donde es la sinceridad Confío más en lo que no me pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo a seguir agarradas Sigue y vengo a volcarte Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero serlo acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando en tiempos partidos No quiero irnos de este mundo Con ni cosas por decir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Yo no sé mirar de atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero serlo acompañante Quiero serlo acompañante Sin pecar del oído Si te tengo por delante No me importa dónde vas No me importa dónde vas Quiero serlo acompañante Y a tardar andando por andar Un camino sin final Un camino sin final Un camino sin final No me importa Un camino sin final No me importa